Hoy, con un tío abrazo, vas marcando el paso desde juega a dos, la razón, no importa demasiado si estás a mi lado dándome tu amor. Escucha, tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte, tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos, por tenerte a vos. Sos mi sol, quiere cada mañana desde la ventana, y ya para mí, y es tu amor, muy dulce y diferente, crece de repente, siempre dicen que sí. Escucha, tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte, tic-tac, 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 dulce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte, tic-tac, 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 dulce tic-tac, y es mi corazón que se mueve por tenerte a vos, por tenerte a vos. Si tu miedo te da, yo sé que no me voy a contar, si escucho, tic-tac, 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 dulce tic-tac. Escucha, tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac, cuento los segundos que faltan para verte, tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac Me gustaría sacarme una foto con ustedes.